Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo una pequeña guía rápida de draft de Strixhaven. Si queréis ver partidas completas, drafts completos de una hora, una hora y media, haciendo todas las partidas y eso, pues que sepáis que estoy todas las noches jugando en Twitch, en directo, draft de Strixhaven, al menos durante estos primeros 10 días o 15 días quizás de la salida de la nueva colección, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, a mi canal de Twitch, pero que otra vez, como digo, una pequeña guía al menos de lo que son las cartas más importantes, más jugables, que más en cuenta tenéis que tener a la hora de jugar vuestros drafts, o bueno, también mazos cerrados, o baraja sellada, o como lo queréis llamar, o limitado en general, ¿no? Formato limitado, formato de draft, el formato limitado es un formato en el cual tú no vas con tu mazo a jugar, sino que te dan una serie de sobres con los cuales tienes que montar el mazo. Bueno, no me ponen a explicar aquí exactamente las diferencias entre los diferentes formatos dentro del limitado que hay, pero el limitado básicamente es eso, te dan unos sobres, aleatoriamente los abres y juegas con lo que te sale. Resumiendo, sería eso. Luego hay diferentes versiones, está el draft, la baraja sellada o mazo cerrado, como queréis llamarlo, y bueno, como digo, las diferencias entre uno y otro, tengo vídeos de hecho en YouTube aquí explicados cuáles son las diferencias entre draft y sellado, pero bueno, no me ponen a hablar de ello. Vamos directamente a qué voy a deciros, voy a deciros qué cartas son las más importantes de esta colección, y sobre todo lo más importante, hay que centrarse en las que son comunes y poco comunes, o infrecuentes, también podemos llamarlas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, a ver, las raras y las míticas generalmente son todas muy buenas, siempre en limitado, ¿de acuerdo? O sea, tú cuando abres un sobre, la primera carta que te va a llamar la atención de ese sobre va a ser siempre la rara o, con un poquito de suerte, mítica, siempre va a ser jugable en limitado, casi siempre las raras y las míticas son las cartas más poderosas y, por tanto, muy buenas en limitado, porque el poder de un mazo delimitado es muy bajo, pensad que tienes que jugar con lo que te salga de unos pocos sobres, entonces, generalmente son mazos malos, ¿vale? Hacer que funcionen es difícil, ¿no? Y las raras y las míticas siempre predominan, ¿pero qué es lo que pasa? Que vas a abrir una rara o mítica por cada sobre, es decir, que al final tu mazo, pues tendrá muy poquitas raras o míticas, realmente una, dos, tres, incluso ninguna rara o ninguna mítica incluso en tu mazo delimitado y, aún así, ser un mazo ganador, ¿por qué? Porque lo que realmente determina la calidad de tu mazo es la calidad de las cartas comunes e infrecuentes que llevas. Entonces, os quiero dar una pequeña guía, un pequeño resumen de las cartas color por color, que creo que son más importantes dentro de Strixhaven y, al menos, también un poquito las combinaciones de colores más adecuadas si queréis triunfar en vuestros primeros eventos delimitado. Como digo, color por color, os voy a proponer una común y una infrecuente de cada uno de los colores y combinaciones de colores de Strixhaven y también comentaros un poquito cuáles creo que son más adecuadas. Eso sí, vais a notar que uno de los elementos clave que le da calidad a las cartas en esta colección es la habilidad de aprender, aprender que puedes, digamos, utilizar una carta de tu banquillo que sea de tipo lección, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de ello, lo vamos a ver, eso es bastante común. ¿Por qué? ¿Por qué las cartas de aprender y de lección son tan importantes? Porque son dos por unos automáticos. Siempre que hagas dos por uno en Magic es muy importante y en limitado se nota todavía más. Venga, vamos a por ello. Dentro del color blanco, la común que no podéis dejar pasar es Profesor de Combate es un Ángel de Serra, porque si lo piensas es por 4-1-3-3, lo de 3-3 lo digo entre comillas, vuela Vigilancia. Es como un Ángel de Serra que sale por un mana menos, de hecho, por un mana blanco menos. O sea, es decir, es tan bueno como un Ángel de Serra. Entra un turno antes, lo cual es una ventaja, pega menos y aguanta menos, lo cual es una desventaja, pero también es una ventaja que el mismo turno que entra en juego es EMA-1-0 y Vigilancia se lo puede dar a cualquiera de tus otras criaturas o a sí mismo después, más adelante. Entonces creo que esta carta es una de las mejores comunes de toda la colección, sin ninguna duda. Y no la dejéis pasar si la veis. Bueno, salvo que haya una rara, una mítica, una bomba en vuestro sobre, generalmente el Profesor de Combate es una carta que puede darte la idea de que tu mazo blanco delimitado es bastante bueno, ¿no? Y la carta infrecuente que os recomiendo no dejar pasar es Profesora de Simbología, precisamente por eso. Tiene la habilidad de aprender. Aprendes una lección de tu banquillo. Es decir, es un 2x1. Ya sé que la criatura es un poco meh, porque por 2, un 2x1 sin más habilidad es muy mediocre. Pero bueno, en limitado es importante la curva de mana, es importante jugar criatura todos los turnos para meter presión, para tener presencia en mesa. Entonces es una buena criatura de turno 2, simplemente de relleno, pero que te da esa opción de buscar en tu banquillo la carta que creas más adecuada para el emparejamiento o para el rival que tienes delante. Así que esta sería la infrecuente que os recomendaría dentro del color blanco. Dentro del color azul, la común que nos recomiendo dejar pasar, dentro del color azul sería Embustera de la Escarcha. Por 3, esta criatura no es nueva. Ya existía. Había un... no me acuerdo cómo se llamaba exactamente. Un lince helado o algo así. No sé de qué colección. Yo creo que estaba en M19, en M20, en alguna otra colección por ahí. El caso es que había una criatura idéntica a esta, pero que no volaba. Y ya era bastante buena. Ya era jugable. Pues bueno, lógicamente esta Embustera de la Escarcha es todavía mejor porque vuela. Ya sé que no elimina la criatura del rival. Faltaría más. Pero la gira y la deja girada un turno extra, ¿no? Y eso se nota muchísimo. Eso puede desencadenar completamente que ganes una partida. Te da una ventaja de tempo muy grande. Y ya digo, luego la ventaja de que vuela. Y además que es hechicero. Es importante que sea hechicero porque hay bastantes sinergias con hechicero en esta colección. La convierten en la mejor común azul de esta colección. Creo que está bastante por debajo de la profesora de combate. Porque la profesora de combate tiene por sí misma bloqueo y ataque en buenas condiciones. O incluso dar más o menos más trivigilancia a cualquier otra criatura. Creo que es más contundente. Pero esta carta, aunque sea un poquito no tan buena como el profesor de combate, desde luego es la mejor común azul sin ningún tipo de duda. Y luego, dentro de las infrecuentes del color azul, creo que la mejor es dividir entre cero. Bueno, aquí he tenido mis dudas sobre cuál poner como la mejor infrecuente. Pero bueno, al final me he quedado con dividir entre cero porque es un 2 por 1. Primero, devolves un permanente cualquiera que cueste uno o más. Aquí no puedes, por ejemplo, subir tierras o subir permanentes de coste cero. Pero bueno, hay muy poquitos permanentes de coste cero. Por ejemplo, la serpiente reptaroca, por poner un ejemplo, sería un permanente de coste cero. O las tierras serían un permanente de coste cero. Pero puedes subir prácticamente cualquier permanente que haya en mesa suficiente. Por un maná razonable, que es 3, a velocidad instantánea, que es lo que deseas para un hechizo de este estilo, un bouncer, que se llama. Y además, lo que digo, es un 2 por 1. Aprendes. Si tienes un buen banquillo, por cierto, hay que preocuparse de tener ese buen banquillo. No dejéis pasar todas las lecciones. Intentad ir ya cogiendo desde el principio algunas lecciones porque las vais a necesitar porque tendréis cartas de aprender casi seguro. Son las que van un poco a dictaminar la calidad de vuestro mazo. En serio, las cartas de aprender porque son todas automáticamente 2 por 1 y se notan. Se notan los 2 por 1, siempre ventaja de cartas inlimitables, es crucial, ¿no? Así que dividen 3 cero es la infrecuente que os recomiendo dentro del color azul no dejar pasar. Vamos a ver por el color negro. Dentro del color negro tenemos caza de especímenes, que yo creo que fundamentalmente la carta tiene sinergia en el mazo verde a verde-negro, ¿no? Verde-negro en otras colecciones lo llamaríamos Golgari. En esta colección, la combinación de colores verde-negro es la escuela Flosmarcitus de Strixhaven. Ya sabéis que, bueno, la temática de Strixhaven es escuelas de magia y la escuela verde-negro es la escuela Flosmarcitus. Creo que en inglés es Witherbloom, si no me equivoco, pero bastante complicado es aprendérselo en un idioma como para aprendérselo en 2. Vale, por 2 de maná, un 1-1-1 que cuando muere ganas una vida es un poco mediocre, pero tiene a aprender, por tanto ya estás haciendo un 2 por 1. Y además el 1-1 que cuando muere ganas vidas es bastante sinérgico en esa estrategia verde-negra que os estoy comentando, como luego a lo mejor vamos a ver un poquito después en otras cartas que comentaré. Mucho mejor de lo que parece esta carta, porque al principio vas a tender a infravalorarla y es buena realmente, ¿no? Y la infrecuente que os recomiendo es el Murciel Ojo, otra carta de aprender. Por 1 es un 1-1-1, vuela. Es decir, de primer turno la juegas y al oponente le quedan 20 turnos de vida. Obviamente no es su gran fortaleza, porque pegar 20 veces con un Murciel Ojo no debería ser tu buen condition, ¿no? Pero bueno, es una criatura que puede hacer unos poquitos daños, es carnaza en mesa para mil cosas que puedes necesitar de sacrificar o lo que sea. Y lo importante es que cuando muere aprendes y vuelves a convertir esta carta en un 2 por 1. Puedes recurrir a tu cementerio para... digo a tu cementerio, perdón. Puedes recurrir a tu banquillo para buscar respuestas contra tu rival, ¿no? De hecho, el color negro... aprender en el color negro es... para mi gusto es mi favorito, ¿vale? El color negro para las lecciones en particular. Porque hay muchas lecciones muy buenas que aprendes desde el banquillo que están en el color negro. Hay de todo, vamos, hay criaturas, hay removal... hay buen surtido dentro del color negro. Por eso, dentro de las infrecuentes del color negro, os recomiendo no dejar pasar el Murciel Ojo. Vamos a por el color rojo. El color rojo está muy disputado y al final os he puesto dos chispas. Además, la común es el debate acalorado. Por 3, un instantáneo que hace 4 daños a cualquier petróleo o planeswalker. Además, el hechizo no puede ser contrarrestado, lo cual incluye también la nueva habilidad de rebatir. Rebatir no es contrarrestar. Bueno, sí, sí que es contrarrestar, lógicamente, porque lo pone ahí, está escrito. Pero rebatir se puede pagar un coste para evitar ese rebatir. Bueno, el caso es que se salta el rebatir, se salta los contrahechizos, por 3 a velocidad instantánea y hacer 4 significa que mata prácticamente cualquier criatura. Y eso, el color rojo, no siempre puedo decirlo, porque el color rojo se basa en daño y si te bajan una criatura que aguanta 6, 7, 8, no vas a poder matarla con el color rojo nunca, vamos. Pero vamos, por 3 hacer 4 a velocidad instantánea a criaturas y también a planeswalkers, que no hay planeswalkers prácticamente en este formato, pues es bastante bueno la carta común que no deberíais dejar pasar y que incluso os debería un poco indicar ir al color rojo, como una de las opciones. Y la otra es otra chispa, que como podéis ver, por 3 es conjuro, o sea, es peor que la anterior, hace solo 3 puntos de daño, pero a partir de aquí empiezan todo ventajas. Primero, hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo, también a jugadores, y eso es muy importante, ¿vale? Porque puede ser la típica partida que dejas al rival a 3 de vida, zas, inspiración ígnea, inspiración ígnea, cosa que no puedes hacer con el debate acalorado. Y luego, sobre todo, lo más importante es que también aprendes, o sea, esta carta es muy buena, es un removal bastante bueno, porque aquí ya no matas tantas criaturas, ¿de acuerdo? Solamente las que aguanten 3 o menos, lo cual reduce bastante el espectro, pero como es un 2x1 porque aprendes con ella, pues se compensa bastante la calidad de la carta. Es la infrecuente dentro del color rojo que no dejaría pasar. Vamos a por el color verde. Vamos a por el color verde, estaba moviendo la rueda del ratón para que se desplazase esto, pero no se desplazaba. A por el verde, dentro de las comunes del color verde, mi favorita es duro entre magos, por 3, es un conjuro. Es el típico conjuro de luchar, una criatura mía lucha contra otra tuya, ¿vale? Es un típico típico, y eso es un poco caro, coste 3, conjuro, porque hoy en día hay muchas versiones de este tipo de hechizo de luchar, pero suelen ser más baratos, incluso por un mana verde. Pero este tiene dos ventajas, ¿vale? Incluso siendo instantáneos también los hay, este es conjuro. Pero este tiene dos ventajas. La primera ventaja es que da más 1 y más 2 a tu criatura, de modo que posiblemente en el combate, en la lucha, tu criatura sobreviva fácilmente, ¿no? Gracias a ese detalle de más 1 y más 2. Y luego el segundo detalle que le hace también muy interesante es que cuesta 2 menos si ya has lanzado otro instantáneo conjuro este turno. Así que al final costaría solamente un mana verde en el caso de haber lanzado otro instantáneo conjuro, que parece una tontería, pero ocurre muy a menudo, ¿no? Y puedes hacer ese doble hechizo en el mismo turno que te puede dar la vuelta a la partida completamente, ¿no? Porque los removals, los anticriaturas, son lo más importante en limitado. Y este, aunque ya sé que no es la mejor versión de hechizo de luchar, es el que hay y es suficientemente bueno como para ponerlo en el top de las comunes verdes. Y dentro de las infrecuentes, yo recomiendo que no dejes pasar zarcillos devoradores, que al fin, al fin y al cabo, es otro anticriaturas más, ¿no? Este es conjuro, también cuesta 2, o sea, este también es conjuro, pero solo cuesta 2, pero dice, ya que el objetivo que tú controlas hace daño igual a su fuerza a otra criatura o planeswalker que no controlas. Es decir, este no es de luchar, esto es de, se suele decir por una carta verde que había originalmente, que se llama morder o algo así, se dice que esto es un mordisco, se llama mordisco rabioso la carta que os decía. La carta que os decía, típica, es la de luchar como duelo entre magos. Luchar, mi criatura y la tuya se pelean, se hacen daño mutuo. Sin embargo, las criaturas de mordisco, debido a esa carta mordisco rabioso que os digo, que era, es solo tu criatura la que hace daño a la otra y no recibe el daño de vuelta, ¿no? Pues esta también es muy buena, lógicamente es una anticriaturas, cuesta un poquito menos de maná, las dos criaturas no luchan, sino que es la tuya la que hace daño a la otra. Y además, si matas al objetivo, al que le estás haciendo el daño, ganas dos vidillas, que es muy sinérgico en el mazo, sobre todo ya os digo, el mazo verde-negro, el de Flosmarcitus, verde-negro, de ganar vidas. Es bastante, bastante bueno esta mecánica de ganar vidas, así que la podríamos aprovechar, ¿no? Y yo creo que, por lo que esto es lo que sí quiero aumentar en este vídeo, para mí la mejor combinación de colores es la verde-negra, es la Flosmarcitus. Luego, seguramente, la siguiente mejor combinación de colores, para mi gusto, es la negra-blanca, es decir, Sapien... no, Plumargentum, Plumargentum, es la negra-blanca mi favorita. Y luego, seguramente, ya tiraría a rojo-azul, ¿no? Que es Prismari, es el orden de mis tres combinaciones de colores favoritas. Las otras dos, pues ya, muy por detrás, para mi gusto, también son opiniones, y tampoco he jugado tantísimo draft, llevamos solamente unos pocos días con la nueva colección. Bueno, ya hemos analizado cada uno de los cinco colores, os he dicho, una común y una infrecuente de cada uno de los cinco colores, pero os voy a decir también combinaciones de colores como son, por ejemplo, primero, Flosmarcitus, de la que estábamos hablando, y primero os voy a hablar de la común, ¿vale? La común, una lección, invocación de plagas. Esta carta se puede llegar a jugar incluso de base, si llevas un mazo con mucha sinergia de tokens, de ganar vidas o tal, yo esta carta incluso la llegaría a jugar de base, ¿no? De banquillo está genial también, si quieres dejarla de banquillo porque llevas muchas cartas de aprender y la vas a aprender, pues de banquillo. Es una carta bastante buena, tanto de base como de banquillo, y eso ya te indica lo interesante que es esta carta para cualquier mazo Flosmarcitus. Por cierto, no es obligatorio jugar esta carta en un mazo verde-negro, se puede jugar en un mazo verde-rojo o en un mazo negro-blanco, o sea, realmente no hay ningún tipo de limitación porque los manás, los costes, son híbridos. Es verde-negro, verde-negro, puedes pagarlo con verde o con negro cada uno de los dos costes coloros, ¿no? Lo cual lo hace todavía mejor, y es la común Flosmarcitus que más me gusta. Y luego, la infrecuente, que seguramente sea la mejor infrecuente de toda la colección, es Lanza de la Mortalidad. Infrecuente, por cierto, es lo mismo que decir poco común. Lo que pasa es que antiguamente se llamaban infrecuentes y hubo un momento en el que cambiaron la denominación, ¿no? Y pasaron de infrecuente a poco común. Yo creo que era mucho más adecuado infrecuente, dado que solo es una palabra, pero bueno, parece que la palabra infrecuente a lo mejor es demasiado culta o demasiado poco común, y por eso la han cambiado por poco común, ¿no? Supongo, para que sea más cercana para la mayoría de jugadores. Bueno, pues como digo, Lanza de la Mortalidad, un instantáneo que destruye un permanente objetivo cualquiera, que no sea tierra, o sea, cualquier cosa, velocidad instantánea, por 4 de mana ya sería buenísima. Pero es que además, precisamente en la combinación Flos, Marz y Tus, Verde y Negra, es la combinación en la que más vidas se ganan. Es súper fácil que hayas ganado vidas de un níquel, este hechizo solamente te cueste 2 de mana. La carta es buenísima, y de hecho es tan buena que yo creo que está en el límite de lo jugable, incluso en construido. En un mazo de ganar vidas, Verde y Negro, esta carta se podría llevar perfectamente de base. Si tienes formas así, más o menos, consistentes de ganar vidas, te lo metes de base y ya por 2 a velocidad instantánea. Romper cualquier, destruir cualquier permanente, o sea, ríete tú del trofeo de la asesina, por ejemplo. Vamos a por, ya digo, la mejor infrecuente de la colección, para mi gusto, seguramente sea esta. Vamos a por las cartas Quandrix, la combinación verde-azul, y empezamos por la común. Esta carta, así es como debió haber sido en su momento original, la espiral de crecimiento. La espiral de crecimiento era igual que esto, pero en lugar de costar 4, costaba 2. Pero en lugar de robar 2 cartas, robabas 1. Pero luego el efecto de poner tierra de la mano en juego también lo hacían. Tierra desde tu mano al juego directamente, sin contar como tierra de turno, lógicamente. Claro, se entiende. ¿Por qué es mucho mejor la espiral de crecimiento? Si realmente dices, ah, pues cuesta la mitad, hace la mitad. No, la cuestión es que cuesta la mitad, eso es. Que en el segundo turno ya la puedes estar jugando. En cambio, esta carta requiere ya hipotecar una cantidad de mana mucho más grande. En turnos, en los cuales seguramente haya cuarto turno, estás deseando jugar hechizos mucho más poderosos que simplemente un acelerador de mana o un roba de cartas. Aún así, la carta sigue siendo muy buena. Como digo, la espiral de crecimiento resultó ser prohibida al final en estándar porque era demasiado buena. Cosa que no le va a pasar a momento de Dureka porque es una carta mucho más equilibrada, mucho más compensada. Es una carta que es buena, que yo creo que también, aparte de que el limitado es muy buena y que en construido es incluso jugable. Es una carta, digo, con más sentido, con más lógica y bastante buena. Una común bastante buena, ¿no? Por ejemplo, la combinación Quandrix, que es la verde-azul, para mi gusto, es de las más flojas dentro del limitado de Strixhaven. Las pocas veces que la he visto o que la he jugado, sinceramente me ha parecido muy poco consistente, con muy poca pegada. Se basa en una serie de cartas contra las que, lo que yo he notado, el resto de colores y combinaciones de colores van muy bien surtidas. No me voy a poner aquí a detallar todo, pero básicamente un poco el resumen es ese. Como que Quandrix tiene mucho counter en las otras combinaciones de colores. Y la infrecuente, que también es una... O sea, ojo, estas dos cartas, la verdad es que las dos cartas de Quandrix, la común y la poco común, son cartas de construido. Este rechazo decisivo lo veremos jugar en construido si hay algún mazo verde-azul bueno. Claro. Tienes dos opciones, o sea, cualquier carta que te da dos opciones ya es buena, generalmente, porque te da versatilidad, ¿no? Y, o bien, haces que una criatura tuya luche contra otra criatura que no controlas a velocidad instantánea o por solo dos de maná. Dices, bueno, pues está bien, es como todos los hechizos de luchar. Sí, pero este es instantáneo, cuesta solamente dos. Pero es que tienes una segunda opción, puedes contrarrestar un hechizo objetivo que no sea de criatura, a menos que su controlador pague tres. Es decir, tiene versatilidad. O sea, puedes contrarrestar un Plainswalker o hacer que mi criatura mate a la tuya. Depende un poco de la situación y del momento, ¿no? Para mi gusto es la mejor infrecuente Quandrix. Vamos a por Prismari, la combinación roja-azul. La otra combinación que, bueno, le he puesto en tercer lugar dentro de las combinaciones, pero sinceramente no es... O sea, a ver, bueno, ahora lo vais a ver cuando comentemos las dos cartas. La común, creo que la mejor común es la Invocación Elemental. Y diréis, ah, pues vale, por cinco un 4-4. A ver, la gracia de esta carta es dejarla de banquillo y aprenderla. La aprendes con una Inspiración Ignea y has matado a un bicho del rival y encima has puesto un 4-4. Primero pagando muchísimo mana por delante. Claro, tres de mana de la Inspiración Ignea, otros cinco de la Invocación Elemental, pero es lo que os digo, dos por uno. Ventaja de cartas, ¿no? Entonces, bueno, no es una común que vayas a jugar nunca de base. La vas a dejar siempre en el banquillo para aprenderla. Pero hace su trabajo, un 4-4 siempre es un buen cuerpo en mesa, ¿no? Luego, la infrecuente de Quandrix que más me gusta es la Iteración Expresiva, que tampoco es una carta con una funcionalidad concreta o clara. ¿Veis lo que os digo? Que se ve muy claramente en Flosmarcitus, en la Verde Negra, tienes un pedazo de Removall y una carta súper sinérgica con la Estrategia, ¿no? La común y la infrecuente son muy buenas de Flosmarcitus. Las de Quandrix parecen bastante buenas. Lo que falla es el resto de la colección, generalmente, en Quandrix. Y luego en Niceth te encuentras una común bastante mediocre, de relleno, digamos, para el banquillo, además. Y una infrecuente, que es muy buena, ¿vale? Esas de infrecuente es muy buena, o sea, un robacartas que se va a jugar en construido. Ojo, esta carta también es de construido. Pero que luego, bueno, por sí misma no hace nada. No es una win condition, quiero decir. No es una criatura que te vaya a ganar la partida, ni es una anticriaturas, ni hace nada más que proveerte de otras cartas. Pero lo hace muy bien, por dos de mana. Es conjuro, pero aún así merece mucho la pena. Muchas veces la carta que vas a jugar es una tierra, ¿vale? Segundo turno, tercer turno. Generalmente tercer turno. En tercer turno, antes de jugar tierra, haces iteración expresiva, buscas la tierra que te falta. Bueno, también es en el momento en el que la juegues. Si la juegas de turno, yo de turno 2 no la jugaría. Pero de turno 3, turno 5, turno 6, 4... O sea, de ahí en adelante, ¿no? Digamos, muy buena carta. Y es la que recomiendo la mejor infrecuente dentro de... De... Quandri. Digo, de... De Prismari. Vale. Uy, aquí he descolocado unas cartas. Vamos a la combinación roja-blanca, ¿vale? La combinación roja-blanca, en español la han llamado Sapientium. Y... Normalmente la conocemos por Boros, ¿vale? De Ráfnica. Pero bueno, en esta colección, en Strixhaven, la combinación de colores roja-blanca se llama Sapientium. Y esta carta es una de las mejores comunes de la colección. Mucho mejor de lo que parece. Primero es versátil. No es obligo, como veis, es híbrida. Es roja-blanca, híbrida. La puedes jugar en un mazo rojo, en un mazo con blanco o en un mazo rojo-blanco. Eso le hace que tenga mucha presencia en muchos mazos, en muchos arquetipos. Luego, por 3-1-2-2 que daña primero podéis pensar que es malo. Porque en construido esto es injugable. Pero en limitado es un bicho que como tiene hechicería y gana más 1-0 con hechicería, siempre está la amenaza constante de... Uy, y si juega un instantáneo en un conjuro, esto pega 3. Y en todos los ataques y bloqueos, un bicho que daña primero sale ganando, lógicamente. Y no sabe si va a pegar 2, si va a pegar 3 o incluso si va a pegar más. Así que es una criatura que ella sola puede ganar prácticamente cualquier combate. Y aunque tú no tengas nada, el rival no lo sabe. Tú tienes tu 2-2 y el rival no sabe qué puede pasar. Y tú puedes bloquear, daña primero y... Sabes, o sea, es decir, es un bicho... Lo más importante del bicho es la presencia que tiene a la hora de atacar y a la hora de bloquear. Y el miedo que le metes en el cuerpo al rival, porque no sabe lo que tienes. Por eso no os giréis el maná antes de atacar o bloquear con esta criatura. Intentad siempre dejar todas las tierras posibles enderezadas para que sea una gran amenaza este bicho. Porque este bicho lo importante de él es la amenaza que representa, ¿no? Más que él por sí mismo, porque es un 2-2, ya está. Y luego el infrecuente dentro de Sapientium que os recomiendo, que no dejéis pasar, es Excavación de Sapientium. Eso sí, esta carta no vale en cualquier mazo. Es más para un mazo lento, un mazo más de control, que lleve muchas tierras o mucha generación de maná. Y si la partida medio se alarga, esta carta gana sola. De hecho, jugué el otro día un draft justo con Sapientium rojo-blanco y la Excavación de Sapientium me dio partidas ella sola. O sea, simplemente con esta carta vas aguantando los primeros turnos, vas acelerándote un poquito de maná o jugando tierra todos los turnos. Te juntas con 7, 8 o 10 tierras y a partir de ahí es cuando esto se convierte en la fiesta de la esfuma. Hasta el punto de que te va a dar un montón de vidas si la partida se alarga, va a hacer un montón de daños al rival si la partida se alarga. Y al final hace un trabajo excelente, es la infrecuente para mi gusto, es la mejor infrecuente de Sapientium. Pero cuidado, no para cualquier mazo. Si lleváis un mazo agresivo sin más, creo que es un poco peor en un mazo agresivo. Creo que es mejor para un mazo de control. Aunque en un mazo agresivo tampoco es malo, porque el típico mazo agresivo que se vacía la mano en los primeros turnos tiene esta excavación de Sapientium para, si la partida se alarga, el maná sobrante porque generalmente los mazos agresivos llevan hechizos muy baratos, de coste 2, 3 el maná sobrante se puede acabar convirtiendo en criaturas extras, además del daño extra que supone esta excavación. Y me falta, me falta, me falta Plum Argentum, la combinación blanca-negra la mejor común dentro de Plum Argentum de la combinación blanca-negra que en otras colecciones hemos llamado Orthop Bueno, para mi gusto es Invocación de Tontícolas Bueno, vale, son Tintícolas, pero siempre decimos Tontícolas por la broma Porque, a ver, por 3 es una elección Primero, de base no la vas a llevar La vas a llevar banquillo para aprenderla Es decir, puedes hacer de segundo turno Caza de especímenes y de tercer turno te has llevado una carta de gratis, por cierto ventaja de cartas 2x1 y pones un 2-1 que vuela que no está nada mal Yo creo que de base no merece la pena Yo creo que es una carta por la ventaja de cartas y es muy buena combinación segundo turno esto, tercer turno esto para rellenar mesa y no has perdido cartas por el camino realmente Es la mejor común yo creo Es una elección, va a ir al banquillo siempre pero es bastante buena Y luego la infrecuente dentro de Flosmarcitus Digo de Flos, madre mía Tengo un caca en la cabeza con los nombres De Plum Argentum Ah, lo he dicho bien Es Kilian, duelista de tinta Ojo que es legendaria No vayáis a picar Hay varias legendarias de estas Hay un ciclo Y cuidado con eso que son legendarias No vayáis a picar 2 o 3 de estas Con un poquito de suerte también, claro Y vayáis a intentar jugar la segunda Bueno, por 2 es un 2-2 Vínculo vital y amenaza Ya solo con eso ya es bastante bueno O sea, es muy buen oso Los osos son los 2-2 Se suelen llamar osos a los 2-2 Porque el primero de la historia y más representativo de Magic Era un oso Por 2 era un 2-2 Ya está, sin habilidades Incolor y verde costaba Y era un oso pardo Y por eso decimos oso a los 2-2 Que muchas veces la gente lo pregunta Bueno, pues este oso es muy buen oso Por 2 es un 2-2 Que tiene vínculo vital Amenaza Es decir, es difícil de bloquear Te da vidas extras Lo cual genera sinergias con algunas estrategias Y además La última habilidad es buenísima Es que esta carta es para construido Hace que te cueste 2-2 Lanzar cualquier hechizo Que haga objetivo a una criatura Ya sea una criatura del rival O una criatura tuya Es decir Los dopadores Por ejemplo Se los puede echar al Kilian De una forma mucho más barata Bueno, al Kilian A cualquier otra criatura Que yo controle Y los anticriaturas al rival Generalmente se las vas a lanzar al rival No a las tuyas Los anticriaturas te van a costar 2-2 Y se nota muchísimo eso O sea, cuando he jugado Kilian En limitado O sea De hecho lo estoy jugando incluso en construido Es brujo Y es humano Tiene un tipo de criatura bastante bueno Como es humano Es una carta que es jugable En construido Claramente Bueno Vamos a culminar El análisis de cartas De Strixhaven Con las cartas incoloras No pongo las tierras Porque solo hay Solo hay un tipo Solamente hay un tipo de tierras comunes Que son las Los campos Hay uno de cada combinación De dos colores Y todos son iguales Dan mana de los dos colores Entran giradas Y tienen adivinar Cuatro y girarlas Perdón, adivinar cuatro Adivinar uno Pagando cuatro y girándolas Y luego la única Bueno, hay una tierra de estas Que Que da mana de cualquier color Pero entra girada Y hay que pagar Un mana más Para que No se muera Cuando entra en juego Pero esa ni la cuento Y luego la única tierra infrecuente Que hay en toda la colección Es solamente hay una Que es la que da Imbloqueable a criaturas de fuerza Tres o menos Entonces Pagando tres y girándola Entonces por eso Ni las he puesto a las tierras Pero cartas sin color Así que hay unas cuantas Dentro de las comunes Yo Para mi gusto La mejor es ciencias ambientales Aquí Hay diferentes cartas Hay una que por tres Pone dos contadores Más uno Más uno Y da vigilancia Hasta el final del turno Una criatura Hay otra que por cinco Exilia cualquier permanente Que no está nada mal Pero Para mi gusto Ciencias ambientales Es la mejor Porque es una lección Que dejas en el banquillo Si te quedas atascado de mana Te puedes sacar de un apuro Da dos viditas Lo cual es sinérgico En algunas estrategias Y ya digo O sea Solamente cuesta dos de mana Es que los otros hechizos Incoloros de este estilo Cuestan ya tres o más Y esta es muy baratilla ¿No? Precisamente para esas partidas En las que te quedas atascado Yo es a la que más recurro Normalmente La verdad Y luego dentro de las cartas Incoloras Por cierto Esto es un conjuro Incoloro Un poco raro Pero no es la primera vez Que ocurre en Magic Esta si es un artefacto Lo digo porque muchos Estaréis habituados A que las cartas Incoloras son artefactos Pero no es obligatorio Que sea así Hay muchas cartas Incoloras Y no son artefactos En Magic Echad cuentas Fijaos en Ugin Por ejemplo Es incoloro Y no es artefacto Bueno pues Dentro de las infrecuentes Que no hay muchas opciones Elegido Bandera del equipo Una carta que La verdad Que no la he jugado nunca Pero siempre me quedo Con las ganas de jugarla No está mal Los equipos Generalmente En estos formatos limitados Marcan bastante diferencia Más uno Más uno Vigilancia Y arrollar Puesto en una buena criatura Significa que tienes Un buen atacante Un buen bloqueador Y que encima arrolla Y esta carta A ver Se equipa por uno más tres O por uno más uno Se equipa una criatura Que sea ficha Hay muchas fichas De este estilo En esta colección Muchas 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 Por ejemplo Quandrix pone muchas fichas Hay muchas fichas Que son lecciones Que vas a aprender Es decir Al final Vas a poder equipar Por uno en muchas ocasiones De una forma decente Y por tres Pues tampoco es tan caro Bueno pues Una pequeña guía De las mejores cartas Color por color Combinación de color Por combinación de color De todo Strixhaven Solamente hablando De las comunes Y de las poco comunes Porque creo que hablar De raras o de míticas Es tontería Porque salen muy poquitas veces Y cuando salen Son siempre buenas O prácticamente siempre buenas Prácticamente siempre buenas Yo diría que en esta colección Hay un detalle Y es que hay muchas muchas Raras y míticas Que no son jugables En limitado Cosa que cambia bastante La inercia que llevamos De los últimos dos o tres años En los cuales Casi todas las raras y míticas Eran auténticas bombas En limitado Y en esta La mayoría de las raras y míticas Bueno la mayoría no Muchas raras y míticas Que estamos acostumbrados A que siempre sean bombas En esta colección No lo son Son cartas casi A veces hasta injugables En limitado Es una de las cosas Que más destacaría Así que bueno Me centro en lo más importante Que tengáis una pequeña guía Referencia De que cartas Meter en vuestro mazo Que cartas picar Cuando estéis jugando un draft Y nada más Espero que Espero que el vídeo Os haya sido útil Que eso haya sido muy útil Que hayáis aprendido algo Que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!